¿Pero qué está pasando? Para unos, el tiempo se ha parado. Para otros, en cambio, el tiempo va demasiado deprisa. Lo curioso es que el tiempo es el mismo. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Una frase que nos han repetido mil veces, pero que habíamos olvidado. Creo que es un buen momento para recordarla, ¿no creéis? Esto que está pasando nos está haciendo pensar, reflexionar. Quizás ahora valoremos más el tiempo. Y vivamos cada momento como único. Esos pequeños detalles que antes estaban al alcance de nuestro hermano, que eran parte de nuestra vida, no nos dábamos cuenta. Pero eran esos los que ahora son los más extraordinarios. Sabéis, siempre he vivido en el futuro, pensándolo, imaginándolo, invirtiendo mi tiempo pensando cómo sería. Perdí la ilusión por las cosas. No había terminado algo y ya estaba pensando en lo otro. No saboreaba la vida. Si ahora te preguntas qué vas a hacer cuando puedas ir a la calle, probablemente sea algo que antes hacía sin pensar. Qué lejos lo vemos ahora, ¿eh? Ojalá este paréntesis nos sirva para darnos cuenta de que somos vulnerables. Que estas cosas también nos puede pasar a nosotros, a nuestros seres más queridos. Ojalá este silencio nos permita escucharnos a nosotros mismos y poder ser así nuestra mejor versión. Porque es en las crisis donde alfora lo mejor de cada uno. Donde uno se supera a sí mismo. Tenemos mucha prisa por llegar a ningún lado. ¿Cómo vamos a escuchar así a los oceanos? A la Tierra. Espero que este silencio nos permita escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y poder así evolucionar como sociedad. Una cosa tengo clara. Unidos, nadie puede con nosotros. Yo, me quedo en casa. Una cosa tiene que ir a st難ación. ¿Qué es lo que está pasando a esteurm genoc? ¿Qué es lo que lo está pasando a las dos geas?